Cuatro días después de que la delegada presidencial en Magallanes anunció la apertura de dos pasos fronterizos, llegó la noticia desde Argentina confirmando que por su lado también estarán operativos. Así los dos países responden de la misma forma a las personas de la Patagonia que por semanas se manifestaron para pedir la apertura de las fronteras terrestres y permitir el reencuentro de familias que llevan casi dos años separadas. Esto es lo que esperábamos y seguir con los protocolos que ya están establecidos por ambos países a través de las líneas aéreas y marítimas. Bueno, continuar con todo eso, validación de vacunas, calendarios de vacunación completos de ambos países, los famosos códigos QR. Bueno, es también toda una temática que hay que abordar desde la gente que es adulta mayor, colaborarle. Bueno, vamos a verlo desde la agrupación también cómo podemos ir ayudando en todo eso. ¿Tú viajas para el 22? Sí, sí. Estábamos esperando esta apertura justamente para pasar una Navidad, bueno, una Navidad y un año nuevo familiar, ¿no es cierto? Tras dos años de no vernos. En Magallanes, los pasos que abrirán son Monte Aymond el 22 de diciembre para viajar de Punta Arenas a Río Gallegos y Dorotea el 4 de enero para ir de Puerto Natales a El Turbio. Como Autoridad Sanitaria estamos realizando las gestiones para implementar y fortalecer los controles en dichos pasos y seguir así resguardando la salud pública del país y muy especialmente de nuestra región. Los chilenos que crucen a la provincia argentina de Santa Cruz deben tener su esquema completo de vacunación, PCR negativo con máximo de 72 horas previas y seguro de salud. La autoridad argentina dispuso, eso sí, un cupo máximo diario de ingreso de extranjeros a su territorio. Y el gobierno de Chile anunció hoy que abrirán otros pasos terrestres a lo largo del límite con Argentina. Desde el 22 de diciembre, los cuatro pasos que aparecen en pantalla. Y en la siguiente gráfica, los que abrirán a contar del 4 de enero. Aquellas personas que quieran ingresar a Chile, si son extranjeros, tendrán que haber homologado y validado su proceso de vacunación. Tendrán que llenar la declaración jurada en la página C19.cl, tendrán que contar con un seguro de salud y serán sometidos, al igual que el resto de las personas, a un test diagnóstico al ingresar a nuestro país. En Magallanes se espera que el miércoles comiencen a trasladarse las personas hacia y desde Argentina para pasar las fiestas de fin de año con sus familias al otro lado de la frontera.